Hola, hola, ¿qué tal a todos hijos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto es por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Por lo que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a conseguir todos sus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Aquí compartiendo contigo los conocimientos. Para que tengas una idea, hoy estuve todo el día también en el médico otra vez por un tema de, otra vez, la cuestión de la salud y los pulmones. Y aún así estoy aquí. Así que muchísimas gracias porque ustedes son mi inspiración. Para que tengas una idea, he estado todo el día en la cama con una fiebre de 38 y 39 o algo así. Y cuando sonó la alarma para decir que tenía que leer el libro para el Club de la Mente, que normalmente la pongo una media hora antes de la transmisión, a veces en el asalto, la verdad. Pero cuando sonó la alarma me levanté de inmediato porque algunas veces es incluso lo más importante que tenemos, más bien siempre es lo más importante que tenemos el Club de la Mente. Y es por eso que, como te dije, me levanté de inmediato a leer un libro con mucha energía, con mucha alegría, con mucha pasión. Aunque hubiese estado todo el día en la cama con 38 y 39 de fiebre, literalmente todo el día, desde las 4 de la mañana que me toqué en el gimnasio, hasta las 7 y media de la noche. Este día fue todo el día de estar en la cama. Y como siempre aprendo muchísimas cosas, aprendo muchísimas cosas de esos días en donde existen estas situaciones. Saludos a toda la gente, déjenme comentarios para saber dónde están, desde dónde nos están viendo. Juan Lima, Pablo Ospina, Yael, Shari, David Martínez. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva transmisión del Club de la Mente. Hoy vamos a hablar de un libro que me gustó muchísimo, se llama La Solución del 29%, 29% Solution, y es de Iván Misner. Iván Misner y Michelle Donovan son los autores de este fantástico libro. No había podido ver el Facebook ni nada de eso, pero es el Día de la Mujer. Felicidades a todas las chicas que ven el Club de la Mente, por supuesto que sí. Mira, lo que dice este autor, Iván Misner, es que solo 29% de las personas saben cómo, de las personas y empresas, saben cómo crear una red de contactos. ¿A qué se refiere con una red de contactos? Pues bueno, básicamente hace referencia a cómo conseguir prospectos. Nunca dejes de conseguir prospectos si quieres ganar dinero, literalmente nunca puedes parar de conseguir nueva gente, nueva gente, nueva gente que quiera comprar tus productos y servicios. En ese momento es en el que se estancan las empresas, en ese momento es en el que se estancan los negocios, cuando pues tienes mucha, muy poca gente, muy poca gente llegando hasta tu negocio. Literalmente en ese momento es cuando hay problemas financieros. Puede haber problemas financieros por mucha gente, de hecho, nosotros hemos tenido eso, de que tenemos mucha gente, mucha gente y no tenemos cómo atender a tantos. Nos ha pasado muchas veces. Pero hoy te voy a hablar de prospectos ilimitados. Cómo tener prospectos ilimitados para tu negocio y generar buenas ganancias. Así que déjame saber si te gusta el tema. Y déjame comentarios. Aquí Manuel Quimo, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que ya se está empezando a conectar. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy entonces hablando de cómo tener prospectos ilimitados. ¿A quién le gustaría de todos ustedes estar teniendo prospectos ilimitados todos los días? Hasta su celular, hasta su teléfono, hasta su computadora. ¿A quién de ustedes le gustaría eso, estar teniendo todos los días prospectos? Bueno, te voy a dar, de hecho, Iván Misner habla de 52 semanas, 52 estrategias para poder conseguir más prospectos. Yo te voy a hablar de 7 de ellas. Porque me parece, me parece más bien que después de la séptima estrategia, todas son repetitivas, ¿no? Entonces te voy a dar 7 de las 52 estrategias. Además, obviamente no podría hablar de 52 estrategias, duraría una hora esta transmisión. Entonces, hablemos de nada más 7 semanas, 7 estrategias para poder generar prospectos ilimitados. Bueno, el primero de estos métodos, estrategias para generar más prospectos es establecer objetivos. Debemos, gracias Lili, gracias, muchísimas gracias, establecer objetivos al establecer contactos. Sí, debemos escribir cuáles son nuestras metas, lo que queremos tener de prospectos. Saludos Oscar, salud Línea, ¿cómo estás? Y Lili, muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuántos nuevos negocios tenemos pensado generar? Así es, sí Lili, para ustedes estamos la verdad, por eso hacemos el Club de la Mente, sin importar si estamos bien, si estamos mal. Aún así, seguimos todos los días haciendo el Club de la Mente. Te digo que sonó la alarma para poder leer aquí el libro a las 7.30 y me paré. Y eso que había pasado todo el día en la cama. Así que saludos gente. ¿Cuántos nuevos negocios tenemos pensado generar? Porque eso se trata de hacer el ejemplo. ¿Cuántos nuevos negocios entonces? ¿Cuántas referencias vas a tener cada mes? ¿A qué eventos vas a ir para establecer contactos? Son tres estrategias. Primero, ¿cuántos nuevos negocios vas a generar? O sea, ¿cuántas nuevas ventas vas a hacer? ¿Cuántas referencias o prospectos vas a encontrar? ¿Y a qué eventos vas a ir para encontrar prospectos y contactos? Por eso no tienes prospectos, porque no haces nada. Muchas veces te estás en la casa, viendo el Facebook, chateando, y dices, estoy haciendo mi negocio en internet. Mientras chateas, tenía yo alguien muy cercano, recuerdo, que todo el día, todo el día se la pasaba en el Facebook, se la pasaba chateando, se la pasaba haciendo llamadas a prospectos, potenciales, pero nunca, nunca, nunca tenía ventas, nunca tenía negocio. Y yo decía, bueno, pues, está bien que pases todo el día en frente de la computadora, pero no estás construyendo tu negocio haciendo eso. Tienes que salir y buscar ventas, buscar referencias, buscar eventos, buscar gente, todos los días, una nueva persona, un nuevo gente, una nueva gente, un nuevo contacto, todos los días. Nosotros hacemos publicidad todos los días, literalmente, eso es lo que nos permite hacer ventas. Hay personas que no compran, hay personas que compran rápido, hay personas que se tardan más en comprar, pero ni un día pasa sin que tengamos al menos una nueva persona que conozca nuestro negocio. Si no lo haces así, por eso no tienes clientes. No puede pasar un día sin que al menos una nueva persona. Y una nueva es poco, no sé, la verdad, las estadísticas generales de todo el negocio nuestro, estás hablando de YouTube, de Instagram, de Facebook, de varias fanpages que tenemos, de la publicidad, de nuestra gente de WhatsApp. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo calculo que por lo menos mil personas nuevas conocen mi negocio todos los días. Por lo menos mil personas nuevas conocen mi negocio todos los días. Eso es necesario, en tu caso, para poder tener mejores resultados. Bien sencillo. Haz que por lo menos diez personas, cien personas nuevas, conozcan todos los días tu negocio. Tip número dos, para tener prospectos ilimitados, reserva tiempo para establecer contactos. Así como lo voy a vivir, reserva tiempo para establecer contactos, lo cual quiere decir, chicos, que deben tomarse un espacio para hacer prospección, para buscar gente, en todo momento. Muchísimas veces en nuestro negocio están los clientes por aquí quejándose, están las cuentas por aquí que hay que pagar, está la familia por aquí gritando, está mi propio yo interior platicando conmigo mismo, y todo eso realmente me vuelve loco. Imagínate, los clientes por aquí, los nuevos prospectos, los nuevos negocios, la familia, mis cosas internas, todo eso te puede llegar a colapsar literalmente. Hay gente que pasa este tipo de situaciones. Entonces, no es así. Organízate. Organiza tus finanzas, organiza tu vida, organiza tu salud, organiza todas las áreas de tu vida para que puedas hacerlo. Pero eso es lo más importante. Más importante incluso que buscar clientes, más importante incluso que hacer nuevos negocios, es organizarte. Porque una vez que te has organizado para hacer correctamente las cosas, el resultado es que lo haces sin ningún dolor, sin ningún sufrimiento, sin ningún drama. Te puedo poner un ejemplo. Hace algún tiempo, yo estaba un poco colapsado, te estoy hablando de hace un año tal vez, porque hacía cosas y no tenían todo el resultado que yo quería en los negocios. Entonces, lo que empecé a hacer fue ordenar, ordenar mis finanzas, ordenar la manera en la que me alimentaba, ordenar la manera en la que hacía ejercicio. Yo estas eran cosas que ya conocía, pero en el afán y en el estrés del trabajo diario, no estaba haciendo todo el ejercicio que quería, no estaba haciendo toda la meditación que quería, no estabas pasando el tiempo libre, todo el tiempo libre que quería y al final el trabajo que hacía era improductivo. Entonces, necesitas organizarte primero antes de empezar a trabajar. Reserva un tiempo para cada cosa y vas a tener más prospectos. Hacer el perfil de tu cliente, el perfil, dónde está el cliente, en qué industria se suele desempeñar, por qué quieres tener esos clientes, qué edad tiene, dónde puedes encontrar a esa gente. Tip importantísimo. Hacer perfil. Cuatro. Reclutar un equipo de marketing que trabaje en boca en boca. De boca en boca. Eso es importantísimo. Reclutar un equipo de marketing que trabaje de boca en boca. Tienes que tener gente hablando de ti. Ya sea mediante la publicidad, ya sea mediante, ¿qué te puedo decir? Una red de mercadeo, de network marketing, ya sea mediante afiliados. En mi caso, te lo digo, yo lo hago como afiliados. Es decir, tengo un montón de gente que está promoviendo mis productos, que está hablando de nuestros productos, que está invitando a otras personas a que compren nuestros productos y ellos ganan una comisión a cambio. Entonces, si quieres tener prospectos ilimitados, siempre, 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 ten esta situación. Un equipo de marketing que trabaje de boca en boca. Organízate, ya es todo paso por paso y te aseguro que vas a poder implementar todo lo que te digo ahora. Semana 5, dar antes de tomar, importantísimo, entrega antes de recibir, porque eso te va a hacer conseguir más contactos. Si das antes de recibir, si das antes de pedir, vas a tener más contactos. Semana número 6, o estrategia 6, para tener prospectos ilimitados, simple, aumenta nuestra base de datos con más contactos. Así es, aumenta nuestra base de datos con más contactos. Tengo mi equipo de ventas que me dice, ya no tengo gente, perfecto, publicidad, vamos, 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 y se llenan de gente y hacen ventas. Tengo mi equipo de ventas que me dice, ya no tengo gente, vamos con publicidad, 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 y se llenan con más gente para atender. Entonces, siempre aumenta tus bases de datos con más contactos. Semana número 7, domina 10 reglas para establecer contactos. Con esta voy a terminar, te voy a decir las 10 reglas para hacer buenos contactos. Anótalas, te los voy a decir rápido, hacerle seguimiento inmediato a las referencias. Así es, cuando tú tengas un cliente, hazle seguimiento, recién termines la llamada, si no, no sirve, ya el prospecto se perdió, se fue a la basura. Número 2, asuma una actitud positiva. Claramente, esto hace que tengas más prospectos si tienes buena actitud. Ser entusiasta, por supuesto, alguien que está enojado, que está triste, que está todo el día refunfueando, nadie lo quiere. Sencillo. Cuatro, ser confiable en cualquier circunstancia o situación, claro que sí. Saber escuchar, paso número 5, para establecer buenos contactos. Seis, aprovechar toda oportunidad para establecer contactos donde sea que estés. Habla con la gente y establece contactos. Agradecer siempre y con sinceridad a socios y clientes. Sí, por supuesto que sí. Ayude a los demás. Ocho, sea sincero si quieres tener buenos contactos y dedíquese a desarrollar la red de contactos. Crea oportunidades para interactuar con el tema. Muchísimas veces yo conecto a uno con otra persona y no tiene nada que ver conmigo. ¿Para qué me sirve eso? Para que la gente sepa que estoy haciendo negocios. Y esos son sencillamente principios para tener prospectos ilimitados. Déjame saber qué te ha parecido, déjamelo aquí en los comentarios. Dale, compartir. Estamos para servirte todos los días. Hacemos esto sin importar cuál sea el problema. Aquí estamos. Te lo digo. Ya estuve todo el día en la cama con 38, 39 grados de fiebre. Lo puedes escuchar en mi voz. Todo el día, es todo el día de las 4 de la mañana que me levanto regularmente hasta las... ¿A qué hora fue? ¿Qué hora fue? A las 7.30 pasé en la cama. Solo me levanté para ir al médico y para comer como una hora. Y después he pasado todo el día en la cama con 38, 39, pero ya seguimos recuperándonos. Mañana me verás mejor, por supuesto que sí. Y me levanté con todo el entusiasmo y la pasión del mundo a ser el Club de la Mente para ti. Porque para eso es. Todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta mañana.